No manches, que recuerdos, están requeterraros esos monos, familia, ah su hijo ya tienen una familia y todo, ahí va con su hijo ya con color carne, ¿será también grandote así como ellos? ¿O será mitad humano? ¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinefilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una video reacción más de cine, yo soy Nes y bueno pues gracias a todos los que ya activaron la campanita, ya se suscribieron, están en mis redes sociales, también viendo algunos otros contenidos. Hoy nos toca hacer una video reacción de Avatar, así es que vámonos directamente al trailer y ya después comentamos y damos nuestra primera impresión de todo esto, a ver qué tal, qué nos depara. Voy a ponerlo grande. Como siempre se ve hermoso, se ve hermoso. No manches, qué recuerdos, Pandora. Están requeterraros esos monos en diciembre. Qué raro, había como militares, ¿no? Ahí mismo, junto con estos seres. ¡ bed talkinals! ¡Ah! ¡Familia, su hijo ya tienen una familia y todo! porque al final se volvió avatar no ese bro el camino del agua vaya muy tranquilo muy tranquilo la manera en la que nos muestran el primer trailer vamos a analizarlo rápidamente mi primera impresión acerca de lo que acabo de ver es el regreso a Pandora y todo este rollo se ve muy idéntico ahí va con su hijo con color carne será también grandote así como ellos o será mitad humano no lo sé o completamente humano habrá que verlo ya se ven casados con la familia pero lo que más me mueve aquí esta película se hizo por primera vez en el 2009 estamos hablando de que los efectos especiales han cambiado radicalmente 13 años después pero yo veo idéntico esto digo seguramente si veo la original veré algunos detalles más o menos ¿no? pero se ve idéntico o sea no no veo algo realmente significativo o diferente estamos regresando al lugar que ya conocíamos y posiblemente haya mucho más detalle eso sí se nota mucho más detalle y más fluidez en los personajes pero se ven idénticos o sea no cambiaron en nada ¿no? entonces de aquí veamos Naviri ¿no? algo así se llamaba no me acuerdo era sui saldaña el personaje que hacía eso ¿no? aquí vemos un poco de la fauna de la flora de todo el rollo ¿no? aquí están estos personajes ah estos son los que los dragoncillos esos aves con los que se pelearon con las naves ¿no? en la anterior tengo muy vivo el recuerdo de la original y cuando tú ves una buena película te acuerdas mucho de de la historia ¿no? y cuando no ves una buena película una película palomera que se te va pues simplemente ya no recuerdas nada ¿no? yo recuerdo que con esta película lloré yo llegué a llorar e incluso fíjense que decidí no jugar juegos ultra violentísimos o sea de guerra sobre todo humanos contra humanos y todo eso y paz rompí todos los discos que tenía porque dije no yo ya no quiero jugar esto ya no lo voy a jugar todos mis Call of Duty todo ese rollo los rompí y si sigo jugando juegos violentones pero son de zombies o que no implican humano contra humano ¿no? sino cosas más de ciencia ficción en fin sigamos era una anécdota nada más eso se ve muy detallado ya muy diferente el pelo todo ese rollo aquí es donde me saca de onda de que está con los humanos ¿no? o sea todavía ¿qué están haciendo? como que están trabajando en conjunto con los estos brothers pero ahí ¿qué onda? o sea ¿quién sabe cómo está el rollo? ¿cómo quedó ahí el rollo entre ellos? y miren aquí está su hijo él es de piel de piel pues así de color carne ¿no? pero será igual de grande ah no miren oye por adelante es por adelante es azul y por atrás es es de es de ese color de piel ah no 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 miren ahí está ¿no? ahí está me imagino que su hijo no sé quiero pensar ¿eh? o no sé estos seres altos extraños miren se ve igual o sea las facciones todo yo lo veo idéntico ¿no? va a ser muy bonito regresar a ese mundo la verdad va a ser muy bonito pero no sé pensé que iba a haber un cambio en los personajes un poco ¿no? con tantos años de diferencia pero se ven idénticos posiblemente más detalle en el cabello ¿no? posiblemente eso sí ya se ven muchos con cabello acá muy diferente esta familia bueno últimamente esto de la familia lo han utilizado muchas películas desde rápidos y furiosos ¿no? ah qué perrón la familia es nuestro fuerte avatar el camino del agua va a llegar el 16 de diciembre la película va a llegar el 16 de diciembre así es que bueno pues todavía falta bastante bastante tiempo para esto y vaya pues realmente no sabemos bien cómo va a estar la trama pero sí sabemos que va a tratar acerca del agua otra de las lecciones que me dejó la película original y que así rápidamente recuerdo a pesar de los años es justamente el cuidado por la naturaleza el cuidado por la naturaleza por los seres vivos el respeto por todo lo que tenemos en esta vida y creo que esta también justamente como se va a llamar el camino del agua pues tiene que ver muchísimo con eso ¿no? y más los actores originales regresan también es importante decirlo pues obviamente tenemos ay cómo se llama este jake warkington obviamente la dirige james cameron y sam sam warkington y soy saldaña como pues los personajes principales de la historia y pues creo justamente que va a tratar de este rollo pues del agua y de la familia y tendrá algún mensaje interesante para cuidar el planeta tierra si ustedes tienen alguna otra otro indicio de lo que vaya a tratar esta historia porque creo que nos muestra muy poco en este teaser déjenlo ahí en los comentarios para que podamos hacer plática con mucho gusto les voy a contestar y vaya pues vamos a esperar todavía faltan bastantes meses que se van a pasar como agua pero pues esperemos que sea verdaderamente algo bonito como para ir en diciembre con tu familia antes de navidad a ver esta película que va se va a apetecer bastante ¿no? ir a verla con todos tus amigos familiares etcétera y sobre todo si te gustó la 1 hay que echarse la 1 habrá que hacer un review de la 1 en el canal entonces ya estoy haciendo reviews retro no muy seguido pero estoy haciéndolos y bueno poco a poco iré incrementándolos cuídense mucho que la fuerza y la unipresencia esté con ustedes yo soy Inés gracias por suscribirse al canal activar esa campanita para ver las video reacciones y por supuesto y por supuesto también entrar en mis demás redes sociales y si quieren cooperar con algo si quieren ayudarme ahora hay un corazoncito allá abajo que dice super gracias si ustedes activan ese super gracias y bueno me quieren donar alguna cantidad se les va a agradecer también para que sigamos haciendo estos videos y que por supuesto sigamos aquí en el canal haciendo cosas para todos ustedes cuídense mucho yo soy Inés chau bye Gracias.